Lo que hizo Marlon es bajarse y subirla así porque le puede... Ah, pero él no tiene eso, no se preocupe. Ahí va la tunca, la maría, ahí va, lo quiero ver. Ay, no, es así la va a quedar dos pedacitos. Eres loca, madre, dos pedacitos. Como que va nadando. Ahí como la tira a usted, así. Está limpiando, está limpiando. Te ganó la tunca, digo, te ganó, te ganó la marla. Como la bruguita de la película de las hormigas, el chuga. Soy una mariposa. ¿Dónde sale la jalita? Me parecía DJ mezclando música. Dele, Armando, dele, dele rata. Es que es para allá, Armando. Yo pensé que lo iba a decir. La Angie la quiere hacer, la Angie la quiere hacer. La Angie sí tiene ganas. Pero la Angie tiene ganas de hacerlo. Dale, aquí es tierra. Aquí no va a golpearte. Es del otro lado. Es del otro lado que está pegando. Ajá. Ahí para allá. Dele. Otra, otra, otra. La Bessi, la Bessi es surfista de un día. Ay, cierto. Pero hay un diferente igual. ¿Cuántos años tengo? No importa. Y si queda nadar con el mar ya ni nada. Eso normal. Sí, de allá no se puede mover. El equilibrio se pierde. Ahí está. Ahí va, ahí va. Es que solo para un lado. No, no sostengo mi peso. Ajá, gavá. Hay que equilibrar el peso. Ah, pues yo mucho peso le pongo por eso. Déjate. Déjate. Déjate la tabla. Bessi, Bessi, Bessi. Un surfista. Un surfista. Un surfista. Ahí primero, ahí primero. Ahí tira tu peso para acá. Ella es surfista. No ve que ella daba la ola. De dorso. De dorso. Ella es surfista. Ella es surfista. Vaya, así es cierto, Bessi. Eh, dale, dale. No ha terminado todavía. No ha terminado todavía. ¿Por qué crees que bajó rápido? Sí, lo que pasa es que yo tengo tiempo y no practicarlo. Dale, si vos podés. Dale, dale. El tico que le agarre, el tico que le enseñe. Pate, ey, 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 ey. Sí, sí. No, pero ya ven si está bien de hacer truco eso de que agacharse así, eso eres. Yo creo que sí puede. Sí. Si es surfista, creo que sí. ¡Cállate la puerta! Es que soy la única mujer que se va a hecho eso ahorita. Sí, ni la norma. Dale, dale, dale. Dale si lo podés. Tú puedes, Bessi. Tú eres barreña. Sí, papi, pero para la jola. Nada más si la jola te dorso se la da. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí, fue. Ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos. Ay. Concentrate, Bessi. Espérenme, me deslice. Ahí está muy liso. ¿Sabes dónde está bueno? En la cancha. Ahí van a ser bonitos los codazos. No, ya, en la cancha de, ¿dónde? La cancha de báquebol, sí. Sí, en la cancha de báquebol. Dale, sí, dale. Una surfista retirada. Ahí va. Agachate. Javi, ¿a cuál fuiste vos? Buscando al tico, anda. Cabe, no me desconcentren. Al chuchito. Ay, va, va. Va. Truco, truco. Eso, no veas para abajo, no veas para abajo. Mira para arriba. Yo pensé que había agachado por la siente, chiquita. Quieta, quieta. Ahora agachate ya. Agachate, eso, eso, eso. Sí. Ah, pues sí te creemos que sos surfista. Ah, mira la barra. Es que yo tengo aquí la mirada, ¿ves? Qué estupérdico. No, 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 no. Me es truco, me llega. Va al lado, sapo. Oye, eso, eso. Porque este sapo sí fue qué. Sapo anda al lado y ya se cayó. Sapo es la última. No es que dejan al lado aguado, eh. Dilo si lo hace. Dilo si lo hace. No, es que ahorita no me pesa pluma. Después va. Ya pasamos nosotros. ¿Qué le voy a ir? Qué chido, eh. Sí, es que mira, papi. Es que tenés que tener sal. No. No es para vos, sapo. Que pase el abuelito. Hola, Pey. Abuelito. Tu Pey lo hace porque el dibujo que tiene es igual que él. Te vas a machucar los dedos. Déjalo. Ajá. Mira, te deja. No, 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 no. Pero era casi algo así. Pero, pero que era como eléctrico. Y un beso lo tenía que andar parado. Y aún así teníamos que irnos con nano. No se acuerda. Fue en Sibar. No me recuerdo. Era un volado no así, pues, pero era como así. Y íbamos parados. O sea, individual. Y solamente tenía que andar, tener equilibrio. No recuerdo. Juego era. Sí, ahí andábamos. Y aquí no pasa del suelo. Fue un lugar parecido a cinco tapas. A donde van a jugar. ¡Ah! ¡Chumba! 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 Odalio, tal vez. ¡Chumba! 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 ¡Otra! 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 y ahora todo aquí está y y y dale 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 no puede el segundo si y esta diana y está aquí o y 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 para que vean que los viejos son mejores que los jóvenes y y y y y hace la vuelta de nuevo tico hace la vuelta de nuevo y y grabar para ponerlo primero y después la y 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 ahora sí pero más rápido lo está haciendo muy despacio ay y queda quieto y 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 por lo menos los huevitos golpearte papá por lo menos los huevitos golpearte y y y y y y y y